Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Mente de Cristo y vamos a la Biblia a Romanos capítulo 12 y el versículo 2 dice este versículo No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Algunos creen que si cambiamos el entorno entonces la persona puede cambiar Tiene su incidencia el entorno por supuesto pero no es en un alto porcentaje Es en un mínimo porcentaje ¿Por qué? Porque definitivamente lo que sí hace que el ser humano pueda cambiar es precisamente la manera en que este personaje piensa Por eso el texto dice que si hay algo que hay que renovar es la manera de pensar Cristo fue muy claro cuando dijo por ejemplo porque de dentro del corazón de los hombres o la mente salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez En fin, la lista puede continuar Así que no es cambiando lo que está alrededor que alguien pueda decir quítenme todas las tentaciones No, es cambiar nuestra manera de pensar porque de adentro es donde sale todo de nuestra mente es donde vienen esos pensamientos sean negativos o sean positivos Por eso en 1 Corintios 2.16 dice Porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá y luego dice el texto bíblico más nosotros tenemos la mente de Cristo Esa debe ser entonces nuestra persecución en cuanto a cómo cada día pensar de mejor manera Es decir, tenemos que buscar la mente de Cristo Y Filipenses 4.8 dice Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensad He ahí el poder diría alguien de los pensamientos He ahí la importancia de ser transformados día a día en nuestra manera de pensar Y Colosenses 3.2 dice Ponen la mirada en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra porque cuando nos fijamos en lo que está allá arriba pues vamos a poner nuestra mirada por supuesto que en Cristo Jesús y entonces empezaremos a reflejar el carácter de Cristo Jesús ante otras personas ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones La primera Como hemos visto en los textos anteriores Podemos obtener la victoria sobre la tentación solo por la gracia transformadora que Dios puede hacer en nuestros pensamientos e intenciones Por eso debemos buscar a Dios para que nos transforme día a día Y número dos Debemos estar claros que por más que seamos fieles en esta vida Nunca alcanzaremos la impecabilidad total Pero Si estamos en Cristo Su justicia nos reviste completamente Aunque todavía no somos perfectos Ya se nos considera perfectos en Él según filipenses Que Dios te bendiga Soy Ebro Olero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Dicize La Travía La Travía Final La Travía Y Baite La Travía A